Nos hacen decir... Nos hacen reír La abuela polar dice que estás vestigada Nos hacen soñar Y nos hacen viajar ¡Hola, nuevo mundo! Ellos necesitan un hogar y nosotros a ellos Claro, tal vez podremos hacerles un favor dejándonos vivir aquí Escandalositos Hoy por Cartoon Network Llegó el juego que se convertirá en el orgullo de todos los peruanos Sumérgete en la aventura de recorrer los lugares más hermosos con el nuevo Monopoly Perú Hazla linda porque la fortuna está de tu lado Nuevo Monopoly Perú El juego de todos los peruanos Nosotras sabemos lo mal que lo pasamos cuando ellos se enferman Usa MUNO Probióticos más vitaminas Combinación y potencia que refuerza el sistema inmune y reduce las infecciones respiratorias en un 37% MUNO Protección todos los días ¡Happy Nappers! ¿Quiénes son felices tomando la siesta? ¡Happy Nappers! Las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir Con cremallera fácil de usar Así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies A la hora de dormir, a la hora de jugar En todo momento, Happy Nappers! Y al despertar se vuelven a guardar para aún más diversión A Lyndon le encanta acostarse con su husky y leer un libro Le gusta mucho lo suave que es Y puede acurrucarse en él y tomar una siesta Vianney adora su Happy Nappers Es dos en uno Juega con él y se duerme dentro de él Yo también lo adoro A Colton le fascina el tiburón de Happy Nappers Le encanta jugar con él e imaginar aventuras nadando juntos en el océano Y se divierte Y cuando se cansa, simplemente lo abre y se duerme en él Abigail es feliz con su Happy Nappers Es tan suave, cada una abre el suyo y así vemos películas juntas Papás y abuelitos saben que con Happy Nappers Las pijamadas con amiguitos son mucho más divertidas Es la almohada de juego perfecta para tomar a gusto la siesta Hay tantos Happy Nappers para escoger Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies A la hora de dormir, a la hora de jugar En todo momento, Happy Nappers Cuando ves a tus amigos lo pasas bien Pero cuando estás con tus amigos, lo pasas mucho mejor Prueba el uno más uno mini pillows de chocolate Para disfrutar donde quieras Uno más uno de Soprole Contigo más uno Soprole, vuelve a clases nutriendo sonrisas ¡Voltense! ¡Ahora a mí! ¡Ya me pelé! ¡Vestimenta! Número uno o del número dos ¿Qué? De hecho no es gracioso John, amor, la cena está lista ¿Tuviste un buen día en la escuela? No, no lo tuve ¿Tuviste un buen día en la escuela? ¡Gotita, gotita, 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 gotita Nosotras sabemos lo mal que lo pasamos cuando ellos se enferman. Usa MUNO, probióticos más vitaminas. Combinación y potencia que refuerza el sistema inmune y reduce las infecciones respiratorias en un 37%. MUNO, protección todos los días. ¡Happy Nappers! ¿Quiénes son felices tomando la siesta? ¡Happy Nappers! Las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa. ¡They are happy, happy Nappers! ¡They love to sleep and play with you! Todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar. Así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tenga sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. Y al despertar se vuelven a guardar para aún más diversión. Hug them, squeeze them, struggle inside them. They will always know you love them. A Linden le encanta acostarse con su husky y leer un libro. Le gusta mucho lo suave que es. Y puede acurrucarse en él y tomar una siesta. Vianney adora su Happy Nappers. Es dos en uno. Juega con él y se duerme dentro de él. Yo también lo adoro. A Colton le fascina el tiburón de Happy Nappers. Le encanta jugar con él e imaginar aventuras nadando juntos en el océano. Y se divierte. Y cuando se cansa, simplemente lo abre y se duerme en él. Abigail es feliz con su Happy Nappers. Es tan suave, cada una abre el suyo y así vemos películas juntas. Papás y abuelitos saben que con Happy Nappers las pijamadas con amiguitos son mucho más divertidas. Es la almohada de juego perfecta para tomar a gusto la siesta. ¡Happy Nappers! Hay tantos Happy Nappers para escoger. Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto. Te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día. Y cuando tengas sueño, solo jala de sus pies. A la hora de dormir, a la hora de jugar. En todo momento, Happy Nappers. ¡Puedes ser un Happy Napper también! ¡� cagurroscopía! ¡ mothers! ¡Gracias por ver el video! ¡Madana, en sus noticias! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada!